Música Por parte del proceso de implementación de la Mesa Caribe obtuvimos la segunda sesión de trabajo de infraestructura, movilidad y ordenamiento territorial en cual abordamos elementos importantes como lo fue el seguimiento a los acuerdos de la primera reunión de trabajo que tuvimos hace aproximadamente un mes destacar el porcentaje de inversión que se tiene dentro de los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública para la Región lo cual representa aproximadamente un 81% de los recursos totales destinados a esta región para los proyectos regionalizados y el avance que reportamos también en los proyectos de preinversión que hemos venido trabajando con JAPBEA también destacar el trabajo y la rendición de cuentas que hicieron los compañeros de la CACOS Asociación Seguro Social y de la IA